Bueno gente este es un video rapidín de como tengo a mis ejemplares ay perdón esta sería una eh tortuga lagarto igual la tengo yo con lo básico considero que es importante tener que es una zona seca con una pequeña rampa calentador metálico que sinceramente los calentadores de vidrio son una basura se rompen a cada rato y pues un filtro esta es una bomba de 600 litros por hora y llega hasta acá arriba donde esta lleno de esponja, guata carbón activado, tiene también una manguera de desfogue en dado caso de que se supere la capacidad del filtro pues ya no se desahoga de este lado ya no se bota por arriba y pues esto es temporal porque ellas tendrán alrededor de medio año ya están mediendo 10 centímetros es una pesada de 40 litros pero pues es lo divertido del hobby ¿no? que es irlo creciendo y posteriormente pues vamos a cambiarlas a una pesada muchísimo más grande ¿no? pero así es como como uno debe de tenerlo ¿no? la temperatura está a 28 grados centígrados y pues se les da pellets y charales de vez en cuando pero ven a esta tortuga le encanta estar ahí encima de la piedra encima de la piedra a diferencia de su hermana de acá que le gusta más el agua son gratemis guachitensis y chela hidroserpentina bueno gente pues es un video corto pero más o menos para que se vayan dando una idea de como se puede tener algo pues sencillo pero funcional y espacioso así que saludazos y